Una veredita verde con luz de luna o de sol Mentida como una cinta con sus lazos de arrebol Arrebol de los jaraños y sonrisas con rubor Arrebol de los claves y las mejillas en flor Perfumada de mandonias, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cúmulí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera La andaranda Te lleva hacia los aguas y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tapetanes bordados Tacón de chafín de seda y pustes almidonados Es un cabinito a leer con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera A la andaranda A la andaranda De fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera A la andaranda A la andaranda A la andaranda A la andaranda Y la estampa, caballero, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera A la andaranda Caballero que a tu andarán te reluce en la acera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera Caballero que a tu andarán te reluce en la acera Caballero que a tu andar te reluce en la acera